Ahora vamos a decir que estaba yo ya en fase terminal, luego tuvieron que borrar sus mensajes, pero traen mucho coraje y son muy falsarios, hipócritas. Entonces, es eso la refinería, es el Tren Maya, es el Istmo. Bueno, el aeropuerto, Felipe Ángel, que ya lo han dejado un poco en paz, con más tranquilidad, es todo. A mí me sirve porque esto permite que se pueda polemizar. Entonces, ¿cómo creamos conciencia?, ¿cómo orientamos?, ¿cómo formamos a las nuevas generaciones? Si no hay debate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!